¿Qué haces tú para contestar a una chica y convencerla? Para tú sabes ser cuch plancheo. Pues está medio carajo, ahí no. ¿Cómo, cómo? Está carajo. ¿Penoso o penudo? Penudo. ¿Penudo? ¿De dónde se hace esta palabra? ¿Es correcto o no? Sí, sí, sí. ¿No es correcta? Estoy un poco penudo. Bueno, ¿qué pasó? Me fue muy mal. Está muy dolido este manco. ¿Está dolido? ¿Está dolido? No es bueno los tips, entonces. Ahora tú dale un chistón. Creo que yo solo... Aquí está alguien. Creo que yo solo voy a tener que pasar.